Acerca de su designación a la importante ceremonia, María Fernanda confiesa sentirse sorprendida. Porque yo no sabía ni que hacían una gala, nada de eso, porque yo... Fue la primera vez, este año fue mi primer año de Juegos Escolares, llevaba tres años de deporte, pero fue mi primera vez por problemas de COVID, por todo eso. Y cuando me enteré me sorprendí mucho, me puse muy feliz, porque sabía que me estaban reconociendo por algo que hago, con mucho amor, con mucho cariño. Y nada, me sorprendí. Asimismo, opina que su actuación en los Juegos Escolares, donde resultó premiada como la reina del tiro con arco, fue algún tanto inesperado. Yo sabía que iba a tener un buen resultado en las competencias, nunca me imaginé que iba a quedar campeona nacional, bueno, siempre fue mi deseo, pero nunca pensé que iba a quedar. Yo sabía que iba a coger medallas, que iba a traer un resultado, nuestro primer motivo era sacar a 100 fuegos de un cuarto lugar, que estábamos ubicados en cuarto lugar, mejorarlo o mantenerlo. Cuando supimos que estábamos en primer lugar, fue muy feliz, nos preparamos, la preparación fue, pese a todos los problemas de parapeto, todo eso fue muy buena la preparación, y por una parte me lo esperaba y por otra no. Su madre, Odaña Camejo, Gloria Deportiva del Territorio en la misma disciplina, no esconde la emoción que le embarga. Para mí fue una emoción muy grande, fue volverla a revivir después de 12 años en un podio de premiación donde me subí con mi hija, tuve la oportunidad de premiarla, y eso para mí fue lo más grande que me ha pasado en estos momentos. El tiro con arco de sin fuegos ganó el título por provincias en la cita escolar, liderado por María Fernanda, dueña de cinco cetros, tres metales de plata y uno de bronce. Deportivas, Carlos Ernesto Chaviano, Notizur. ¡Gracias por ver el video!